Continuamos con más información. Uno de los referentes patrimoniales de Sonson es el popularmente conocido como el Balcón Más Lindo de Antioquia, el cual además de su imponente arquitectura y detalles de construcción únicos, es una de las edificaciones más queridas por los sonsoneños. El apelatido del Balcón Más Lindo de Antioquia fue dado en el año 1989 en un concurso creado por el periódico El Colombiano con el fin de resaltar el valor e importancia patrimonial de los balcones y las plazas principales del departamento de Antioquia. Esta edificación que conocemos como el Balcón Más Lindo de Antioquia queda ubicada en el costado sur de la plaza principal Ruiz y Zapata de nuestro municipio Sonson. Fue construido más o menos entre los años 1900 y 1905 por los hermanos Quintero. Ellos inicialmente comienzan con una de las casas, el hermano toma la idea y piensan entre los dos en que sería muy bonito unificar la fachada para que fuera la casa más grande del parque. Es una de las pocas edificaciones de un lugar tan central que tiene tres pisos. Está construido en una arquitectura republicana, la cual el primer piso siempre ha sido utilizado como zona comercial y los otros dos pisos tienen diferentes balcones, son 14 balcones, en el segundo piso tienen un estilo y en el tercer piso tienen otro estilo. Aunque al ver la fachada de la vivienda pareciera que es una sola edificación, son dos casas, una de ellas con el ingreso en el centro y la otra que es hoy la escuela de música con su entrada a la parte inferior izquierda. Ha tenido pocos cambios y apenas en el año 2012 fue adquirida por el municipio, por la administración municipal, una de las casas. La otra casa sigue perteneciendo a don Félix Vargas. Esta primera casa donde tenemos ahorita la escuela municipal de música es a la que nosotros tenemos más fácil acceso y es la que tenemos también como para visita de los turistas y de las personas locales. La parte de la edificación que hoy es la escuela de música es la que puede ser visitada por propios y turistas, ya que es un bien público y desde la Dirección de Cultura de Sonzón se realizan visitas guiadas. Esta edificación es un bien de interés cultural, es uno de los patrimonios de nuestro municipio que se debe seguir conservando, no solamente por su reconocimiento entre los locales y entre las personas que vienen de muchos lugares, sino porque su materialidad es muy especial, ya que todavía está construida en bareque y tapia. Los demás materiales son especialmente la madera, son calados y ventanas hechas por artesanos de nuestro municipio de estos años de 1900 y punta. También se reconoce por sus chambranas, por sus balcones y por la parte interna también en la forma en que está construida. Ella tiene dos patios que si no fuera por la división de la casa se unirían y construirían un patio central de una casa, digámoslo así, gigante en medio del parque principal.